La verdad es lamentable que ellos tanto tiempo que reclamaron certeza electoral cuando el Ejecutivo Provincial, en este caso la figura, la persona de nuestro gobernador, el licenciado Raúl Jalil, los convoca a los presidentes de bloque de la oposición para informarle cuándo van a hacer las elecciones. Ellos lamentablemente no concurran y esta es la prueba clara de que todo lo que vienen haciendo, la certeza electoral que reclamaban, es todo un show teatral con fines electorales. Si a ellos no les sirve para quejarse y montar su circo y su teatrito, no asiste. No van a reuniones con el gobernador, no van a comisiones. La verdad que estas cosas van en contra de lo que ellos siempre dicen defender. Ellos se autodenominan los defensores de la república y la verdad que solamente son defensores acá de la república y de Cucho donde están atornillados a su banca. Se pasaron todo el año reclamando certeza electoral. Cuando se la quieren confirmar no asisten. Otra cosa que también es importante resaltar es que nuestra constitución provincial nos habilita a llamar a elecciones en marzo o en octubre. Algo que también le hemos planteado a la oposición es que reformemos la constitución de la provincia y es algo que se niegan rotundamente. Recordemos que desde el 2014, de la mano de nuestra exgobernadora, la doctora Lucía Corpazzi, que venimos presentando iniciativas para reformar la constitución que es una deuda pendiente que tenemos con la sociedad catamarqueña y la verdad creo que lo que les molesta a ellos es que uno de los temas principales que propuso nuestra exgobernadora es cortar con las reelecciones indefinidas. Diputado, le consulto porque quien habló fue el diputado Sosa en relación a la conformación del nuevo frente en el que se instruye el grillo hábita para Juntos por el Cambio. Sí, la verdad en relación a eso me hace acordar a una canción de rock que dice Yo veo al futuro repetir el pasado. Son más de lo mismo. Ahora se están despegando y no quieren estar con el nombre de Juntos por el Cambio porque es algo que fracasó, son los que endeudaron al país en la figura del expresidente Mauricio Macri y ellos así quieren despegar de eso. O sea, lo tenemos a uno de sus mayores referentes políticos a nivel nacional haciendo declaraciones que Alemania es una raza superior, o sea, expresiones nazistas que no vemos desde los juicios de Nuremberg. Nuremberg las encarna hoy en día Mauricio Macri y ellos están desesperados por despegarse de eso. Pero lo hemos visto el fin de semana en un plenario que hicieron de una de las líneas internas de la Unión Cívica Radical que eran los mismos de siempre. Y algo que la verdad es de resaltar y cómo desprestigian las instituciones y también los partidos políticos que en esa reunión estaba el presidente de la Unión Cívica Radical el diputado nacional Francisco Monti y al cual no le dieron uso de la palabra ni siquiera para que salude. La verdad, nunca había un destrato así hacia la figura de un presidente de un partido político. ¿Qué piensa? Porque hasta el día de hoy no se sabe la fecha de las elecciones. Entre oficialismo y oposición siguen los días y vueltas. ¿Usted piensa que a la gente hoy es uno de los temas que le interesa saber si se va a votar en marzo o en octubre? La verdad que primero se hagan elecciones, en octubre va a haber, están las presidenciales, eso está confirmado. De ahí, el gobierno todavía tiene tiempo para decidir en los plazos que habilita la constitución de la provincia para llamar a elecciones a marzo o a octubre. Esa es una realidad, nosotros lo hemos planteado, necesitamos la reforma de la constitución, así le damos la certeza electoral que ellos necesitan, pero la verdad, ¿cuándo van a ser las fechas de las elecciones? No creo que sea algo que hoy en día esté en la agenda de la gente. ¿Cuáles piensas que son los problemas que hoy la gente más le aqueja? El tema de la inflación, bueno, nuestra provincia, los conflictos con diferentes sectores trabajadores. La verdad que vemos distintos temas, estamos en una situación en la que no solo nuestro país y nuestra provincia, sino a nivel mundial en la post-pandemia, es una situación económica muy complicada. Lo que sí debemos resaltar y reconocer es la tarea que viene realizando el gobierno provincial con nuestro gobernador a la cabeza, Raúl Jalil, en las materias de pauta salarial. Recordemos que nuestra provincia, en medio de toda esta inflación y crisis nacional, cada dos meses viene realizando aumentos que van de la mano de la pauta de la inflación. Eso es algo que la verdad que hay que resaltar. Nuestra provincia está ocupando, está trabajando. El conflicto de salud, si bien lleva muchísimo tiempo y los mayores afectados son la gente, porque recordemos que el primer actor del sistema de salud es la gente, nuestro gobierno ha trabajado a dos aumentos. Si hacemos una comparación con otros sectores, es más lo que han recibido el sector de salud. Se han incorporado adicionales por tareas profesionales, aumentando los puntos. No solo a las categorías de los médicos, sino también a la categoría A, no médico, a los B, técnico, y lo fundamental, a la categoría C y D, los calafones más bajos del sistema de salud provincial, que son los que mantienen día a día el sistema de salud público de nuestra provincia. Y es el reclamo que nosotros, desde nuestro bloque, le hemos realizado al gobernador que se enfoque en esas categorías, en la C y en la B. Y otro planteo que hicimos, que ayer un remerista de salud decían que ya lo habían resolvido, resuelto, perdón, es que con el tema del aumento del 6% por el presentismo que no vaya atado a este adicional por tareas profesionales. Y eso es algo que ya se solucionó. El presentismo solamente se va a perder por los causales que se venían perdiendo en toda la administración pública. Así que, bueno, tranquilos por eso.